Una de las preguntas que me hacen nuestros seguidores es ¿Cómo actualizo los radares de mi GPS? En este caso estamos hablando del GPS CIGIC ¿Cómo actualizamos sus radares? Bien, seguir este vídeo porque ahora os voy a enseñar cómo se hace Es muy fácil Tenemos nuestro GPS y queremos actualizar los radares Pues vamos a abrirlo, es lo primero que tenemos que hacer Luego vamos aquí arriba Donde pone los tres puntitos Y vamos donde pone ajustes Vamos a ajustes, abajo del todo Hasta abajo, donde pone información Le damos a información, luego le damos a cerca de Y aquí arriba, a la mano derecha Hay unos tres puntitos, justamente debajo de mi reloj Tres puntos verdes, les damos ahí Ya veremos que aquí pone forzar actualización de los radares Le damos aquí Y ya veremos que hasta nos están indicando que se están actualizando Y nos pone que se han actualizado correctamente Ya está, la base de datos se ha actualizado correctamente Bien, y nos pone hasta la fecha La última fecha de la que nosotros hemos actualizado manualmente En teoría el GPS Cada vez que mira vuestros datos o vuestra wifi Ya va actualizando los radares Y además va actualizando el estado del tráfico Así que si vosotros tenéis datos En vuestra, tenéis una tarifa plana Y vais por la ciudad Pues él cada X momento va mirando esos datos No gasta muchos datos, hay que indicarlo Solo gasta muy pocos para mirar si hay una actualización de los radares O si hay tráfico Y ya estáis Os van mostrando los radares nuevos Si veis que no os lo hace Venís aquí Tres puntos Y forzáis la actualización de los radares Bien, y luego esto La segunda opción Que es esta de aquí La forzar actualización de los datos a GPS Es una opción que acaban de poner en la última versión Que lo que hace es forzar vuestro GPS Para que tenga las coordenadas correctas a vuestro país Porque así va más rápido de lo que tarda el GPS En buscar vuestra posición y todo Bien, pues esto es todo Esto es como se actualizan los radares Así que nos vemos en otro vídeo ¡Gracias!